Bienvenido, bla bla bla, he cumplido una misión me parece, célebralo, compré mura. Has completado una petición, espero un momento mientras la marco, dos armaduras rojas o dos placas de armadura roja, no puedo creerme que lo haya conseguido la primera. Como te pedí, muchas gracias, derrotar a los sombras que portan este tipo de objeto tiene que haber sido difícil, me han matado a uno una vez, pero vamos, por lo demás, sin problemas. Por cierto, ocasionalmente puede que te encuentres sombras que representen cosas de tu mundo, si quieres decir todas menos las básicas, sí, absolutamente todas las cosas han representado cosas, mesas, relojes de arena, tanques, cubiletes de estos dados, todo ha sido cosas, salvo las sombras normales que no parecen nada, parecen una plasta negra. Sé consciente de que... puede que tengan otras similaridades, además de su apariencia, como si están incendiadas y les afecta el hielo, acepta tu recompensa. Algún objeto que nunca me pondré, maravilloso, pues ya está, me dejaré un hueco ahí por si acaso necesito coger una misión para el día a día, y continuemos. Vámonos. Ahí. Tengo que guardar, por si acaso, solamente por si acaso. No va a pasar absolutamente nada malo, sin lugar a dudas. Vámonos para arriba, ahora sí. El jefe final puede ser más jefe de la mu... no, creo que la muerte es más complicada que el jefe final. Son más o menos, ¿sabes qué? ¿qué más da? Pero creo que la muerte es más difícil que el jefe final. El jefe final es durillo, pero... Bueno, es un poco spoiler. Siendo tres sombras en el medio, por favor, ten cuidado. Nooooooo... Espera, por aquí... Nooooooo... Es más largo que difícil. Oh, caballeros... Oye, hacerme un favor, ¿os puede afectar el hielo solamente porque sí? Sé que puedes ganar, pero ten cuidado. A la muerte quiero derrotarla, eventualmente, sí. Cuando toque. Esta va a ser dura. Vigilad las espaldas. Eh... Vamos a hacer una cosa. Midsur, vas a curar tú, ¿vale? Te ponemos en principio. Y el resto, intentar derribarlos, si podemos. Yo los analizaré, pero no valdrá para nada como siempre. Y tiraré un magoful ahí, me olvidaré de toda esta situación. Pero los caballeros suelen ser duros. No les afecta el hielo. Los puños tampoco, aquí, Jiko. ¿Qué cojones haces? Tiraré fuego la siguiente vez. 48. Es que mira la diferencia de poder. Estos van a tirar electricidad. Resistencia a la electricidad... Anulada. Es lo que me acaban de hacer. Oh, no. Carga mágica... No, carga mental, no. Carga mental, no. Ahora quitan el doble con la mente. Que eso es una cosa que me falta. Si tuviera Black Frost, carga mental, el juego directamente hubiera dejado de ser justo hace un rato ya. Porque te tiras carga mental, quitas el doble, metes lo que quieras y todo muere. Da igual, no le afecta el elemento. ¿Qué más da? Está cheto. Tiraré un marahí, pero no sé yo. El perro debería tirar marahí. No, les afecta una mierda. A volver a hielo. ¿Y el torbo tonto no tiene electricidad? ¿Ni no tenemos a nadie de viento? Puede que debiera cambiar de persona, pero no estoy muy seguro. Dejar de cargaros la mente. Eso es malo. Perro, deja de pegar cuerpo a cuerpo. Me voy a cagar en Dios. ¿A que Hiko podía curar? ¡Oh no, Hiko y no! ¡Au! Aumentar la fuerza de mi equipo, porque sí. Que también me lo aumenta a mí, que se me ha olvidado hacerlo. Aunque es fuerza física, pero ya que están haciendo ataques físicos, por lo menos que quiten algo. Míralo, el primer tonto. Sin vida iba. Bueno, él sí que tiene vida. ¡Cúrate! Bien. Que aún sigo teniendo poco nivel. ¿A quién le afecta la electricidad? A nadie. Bueno es saberlo. Por cierto, ¡au! En persona 4, Black Frost está todavía más cheto. Sí. Sin lugar a dudas. Y como puedes manejar a los compañeros, te puedes montar unas estrategias que se caga la perra. Ya te digo, me quedé a mitad del juego atascado. Había un jefe que no podía matar. Hasta que hice a Black Frost. Entonces, lo usé durante todo el resto del juego. Casi. Tenía otras también para otros elementos, pero vamos. Dios, qué tío más cheto en persona 4. A ver. Tenemos un problema de no vida. He dejado a la tía curando, pero está haciendo un trabajo regular. ¿Sabéis lo que molaría? Un espejo mental. O sea, un espejo mágico. Pero aún me lo quiero guardar. Creo que para el jefe final era bueno tener espejos mágicos. Un Attack Mirror tampoco vendría mal porque tiene un Hit Wave que es cuerpo a cuerpo. Pero están tirando mucha magia y mucha mierda. Voy a tirar un Magic Mirror. ¿Por qué no? Venga. Vamos los locos. Ahora, Misuro, necesito que tires una cura. De grupo. De grupo. Diarama no es de grupo. Aunque gracias por curarme a mí, pero... Hit Wave. Esto es físico. Aquí, Hiko, no te mueras. ¡Mierda! ¿Por qué coño he hecho eso? ¿Se curan o absorben electricidad? Buen trabajo, equipo. Maravilloso. Estúpidos, aliaos. ¿Sabéis qué? Tengo una idea. Lo primero, para cuando despertéis... Curarme todos. Ya me encargo yo. ¿Tengo cosas para revivir? Tengo una habilidad para revivir, pero honestamente no recuerdo qué persona la tenía. Así que... Tengo seis Balmorph Life. Misuro. Y a ver si puedes curar al perro, por favor. Un momento. ¿Revivir no solamente cura la mitad? ¡Perro, no! ¡Me cago en...! ¡No gastes objetos! Ahora... Bueno, vale, bien. Ya revivo al otro. El buffo de ataque que he usado ha sido para nada. No he tenido otra cosa que revivir solo con la mitad de vida. Al fin y al cabo... Esto va a ser más duro porque sí, al final. No tengo cosas elementales. Un mejido es útil siempre, pero... Mira, supongo que tengo nada más que lo de revivir con toda la vida. Pensaba que tenía una de estas que eran más baratas. Que solo revivías con media vida a la gente, pero... Bueno. ¡Más rayo! Y ahora si nos importa... Ya... Eso es. ¡Tírame cosas! Evasión. Bueno, a mí la evasión no me importa mucho. Pero se va a cagar la perra. Si me podéis... Si tuvieran... Mind Charge, ¿me lo podrían tirar a mí? Que no sé si se puede. Sería interesante. Porque la hostia iba a ser de aupa. Ahora, le he curado toda la puta vida a uno de los enemigos. ¡Ja! Mirad, ¿sabéis qué es eso? Hacer cosas de utilidad. Ya se encarga a papá. Mabufula para todos. Tío, que le cura a mi... Pero me cago en esto. Tenía que haber tirado contraataque físico. ¿Sabéis qué? Hacer lo que os salga del pijo. Porque... Creo que se los dejo en modo libre. A lo mejor hacen lo que tienen que hacer también. Así a lo mejor estoy malgastando algún turno en el que estamos todos bastante curados y todo. Aunque la defensa baja... Perro, tú eres el único que vas a hacer lo que quieras. Perro. Lo que te salga de la... Vinga. Porque me gusta que el otro les haga desbufos a los enemigos. No le quita tanto como podría, pero vea. Marajión. Eso... Bueno, algo es algo. Ah, Dios, le he bajado la precisión. ¿Ves? Me parece buena idea. Mmm, eso ya no es tan bueno. No podemos sacar esto más, por Dios. Lo de bajar la evasión... O sea, sobre todo la puntería es muy, muy, muy bueno. Moriros ya, cojones. Dejar en paz a mi perro. Hostia, espérate. Ajá. No os puede robar la muerte esta vez. Os odio a los caballeros. Siempre están súper chetos. Y dejar de cargaros la mente. ¿No tienes ninguna técnica de apoyo? ¿Sóla sabes curar? Tengo la vida bien, por Dios. Y seguimos. Es literalmente con lo que más vida les voy a quitar de todo lo que tengo. O sea, que ¿por qué no? Puto perro roa muerte. Míralo, al final lo ha conseguido hacer. ¡Ja, ja! Bajar puntería es hasta útil. Uh, se ha cansado. Y bufula, ya no, trata de hacer más bufula. Quedan nada más que una 170. Interesante, ya está. Si está hecho, ya. Tetrakan es nuevo. ¿Qué era esto? ¿Qué era Tetrakan? ¿Qué era eso? ¿Es un escudo? Creo que es un escudo. No. ¿Qué coño se ha tirado? No me han explicado que hace esa habilidad. ¿Eh? Pues bufula. Morirá sin saber qué coño ha hecho en su último turno. Por fin. Joder. Y solo me han dado 1.350 de experiencia. Me han dado más enemigos normalitos. Y espada de la reina. Lo cual puede que sea inteligencia. Y si es inteligencia, se va para Black Frost. Maravilloso. ¿Quién quiere recompensas? Guau, precioso. Ni idea de qué hará. Pero antes, objetos. ¿Qué he cogido? Suerte y fuerza. Me lo voy a guardar. Porque puede que dentro de no demasiado. Tal vez consiga una persona de fuerza. De esta defusión múltiple. Y por qué no. Puedo chetar la fuerza a otra. Para ir cuerpo a cuerpo con otra. Porque con Black Frost voy a magia. Es que es lo suyo. Algo parece diferente con los enemigos de este área. Mirad lo que viene adelante. Puede que tarde un poco, sin embargo. De todas formas. En cuanto vea un teletransporte. De volverme hacia abajo del todo. Me volveré. Podría haberme vuelto antes. Pero se me ha olvidado. Aquí hay un teletransporte para bajar. Bajaré para abajo. Porque si continúo mucho más. La gente se cansará. Y no es ideal. Y ya dentro de poco. Puede que incluso mañana. Volvamos a entrar a Tartarus. Cuanto antes lo haga mejor. Y estas están en medio y me estorban. Yo no quiero cansarme porque sí. Y puede que vayamos terminando dentro de... Ya digo, poquito, poquito. Cuando queramos matar al tío este cosa rara. Venga. Copón. Un último suflé. 1039. Trabajo. Y esa persona no la tengo. Puede ser Arcángel. No, Arcángel ya la tuve. Mierda. Aquí. Uf. Dominio. Hola. ¿A quién me da igual? No. Le da al cuadrado. A Zoth no me pienso deshacer de él. Que era bueno. Jikouken es el que menos nivel tiene. Bueno. Take Minataka es el que menos nivel tiene. Pero Take Minataka era bueno por algo. No quiero librarme de ninguna Mitama. Porque al fin y al cabo dentro de poco podré hacer su fusión. Así que... Take Minataka supongo. Luego siempre te puedo recuperar cuando eso. O sea que hasta luego. Si el caso es rellenar el compendio. Más niveles gratis para la gente. Vámonos. No sé a qué nivel habrá acabado la gente. Porque hoy hemos farmeado. Que da gusto. Que de nivel 35 ha subido a... ¿Puedo mirar qué nivel tienes aquí, Jiko? Ha subido a nivel 43. Ocho niveles. No está mal. No, no, no. Si ya hemos terminado por ahí. Buen trabajo, supongo. Bienvenidos a la sala terciopelo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Ah, sí. Registrar a mis personas. Por favor. Esta es una de las que tenía. Que por algún motivo ha subido. Y la otra es la amarilla. O sea, son distintas. Y Black Frost siempre. Nivel 41. No está mal. Y ya está. Por ahora peticiones y todo eso. Nada. Las fusiones de personas ya las haré en algún otro momento, supongo. Porque lleva un rato. Es un poco repetitivo. Y vamos a hacer el siguiente día. Yo creo que un día más merece la pena. Solo porque sí. Al dormitorio. Al dormitorio. Junpei viene porque tampoco tiene nada mejor que hacer. Por lo menos pasa un rato. Hace como que hace algo. Se siente parte del equipo. Ya no estoy genial. Pero bueno, estoy normalito. Puedo ir al vácer. ¿Es la primera vez que vemos a Ekoda? Un momento. Esta no es mi clase. Es la clase de Fuka. Bueno, clase. Sé que todos hemos estado ocupados últimamente. Pero habéis recordado hacer vuestro CBD, ¿verdad? Solo porque no vayáis a coger clase de literatura clásica. Una clase de literatura. El próximo año no significa que podáis dejar literatura clásica. ¿Puedes no coger literatura? ¿Eh? ¿Me estáis escuchando? ¿Qué pasa, Fuka? Pareces un poco deprimida. ¿No? Háblame. Dime qué te está preocupando. Ah, es sobre Aragaki Senpai. Shinji, quiere decir. Oh, bastante sorprendente, ¿eh? Ah, bastante sorprendente, ¿eh? Nunca lo he visto en clase, pero lo he visto por la ciudad. Quiero decir, en el callejón este. Donde nada más que cometer crímenes de guerra, ¿eh? Me pregunto si realmente se vive involucrado en alguna clase de crímen. Hay algunas cosas que no puedes recuperar. Lo sé por todas las cosas que han ocurrido con mis padres, que creo que no llegan a explicar en ningún momento. He estado esquivando el tema, pero ¿está bien que continúe así? Padres, ¿eh? Puedo... ...verme identificado con eso. Eh, estarás bien, ¿sabes? Vale. ¿Natsuki? ¿A qué estás esperando? Eh, sube. Supongo que ha alestrado. Sí, sí. Ah, es que no quieres darle una despedida adecuada a tus compañeros de clase. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Eh, hola a todos. Sé que no ha pasado tanto tiempo, pero siento como si hubiera hecho buenos amigos. Eh, me acordaré de todos y cada uno de vosotros, incluso después de que sea transferida. Gracias. ¿Cómo ha estado eso? ¿Transferida? ¿Qué? Y no lo ha dicho ni a nada de nada. Se muere uno, se va la tía esta que se pinta la cara de negro por algún motivo. Eres rara, ¿sabes? La zorra más grande de la escuela se va y... ...te da lást... ...y sientes lástima por ella. ¿Vas a... ...te van a transferir y no dijiste nada? No es como si decirte algo hubiera cambiado nada. ¿Por qué deprimirnos a ambas? Eh... De todas formas, mi padre está enfermo. Y dicen que tardará tiempo en recuperarse. Y no tenemos mucho dinero, así que no podemos permitirnos... ...quedarnos aquí. ...que se va a pensar en el mismo bote. ¿Sabes? Todavía creo que es una locura... ...que seas amiga con alguien como yo. Pero como dije antes... ...siemos en el mismo bote. Pero como dije antes... ...todavía estamos ambas en el mismo bote. Mis padres actúan como si no existiera. Odio vivir en casa. Por eso he estado tan celosa cuando te trasladaron al dormitorio Pero Fuka, tu casa está muy cerca y tus padres son bastante normales ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué te moviste? Si no quieres decírmelo, está bien Pero si es algo que tú y tus padres podáis arreglar, hazlo mientras tengas la oportunidad Tardará un tiempo antes de que mi padre esté en condición para que tengamos una... ...charla a corazón abierto ¿Qué estoy haciendo? No es esto de lo que quería hablar ¿Sabes, Fuka? Yo pensaba que cada día era el mismo Todo el rato Y solo digo esto porque eres tú Pero no tienes segundas oportunidades en la vida Si aceptas la forma en la que son las cosas, las cosas nunca cambiarán Esta es la última vez que veré estas vistas No estaré en el colegio la próxima semana porque estaré empacando, estaré haciendo las maletas Así que supongo que esto es la despedida Está bien, todo va a salir bien Venga, no me mires así Esto es sacado de la manga porque sí, apenas nos enteramos de la existencia de la tía esta Cuando la parte de Fuka Luego apenas hablan de ella Pero... No estoy indefensa, ¿vale? He cambiado mucho desde que te conocí Voy a intentar averiguar lo que realmente quiero ahora Así que espero que tú hagas lo mismo ¿Qué es lo que realmente quiero? Solía intentar complacer a todo el mundo Lo intentaba... O sea, tenía miedo de que no le caiga la piel a la gente Así que intentaba lo mejor que podía encajar Pero nunca había pensado realmente qué es lo que quería Ha, es... Eso te pega muchísimo, Fuka Bueno, si no te aceptas... Lo que yo digo es que si no te aceptan por quien eres Entonces que les den Pero a mí me gustas incluso Aunque no te gustes a ti misma Bueno, será mejor que me vaya Dios, qué feo Me parece la gente que se pinta la cara Así es Es una cosa rara que por lo visto en Japón se hace No es del todo común Pero... Lo suficientemente común Y es raro De narices ¡Natsuki-chan! Ah, un mensaje de ella ahora mismo Aunque estemos separadas Todavía estaremos conectadas Porque la tecnología y esas movidas Y todo eso Siempre podemos hablar, ¿verdad? Gracias por todo Pues eso Aunque estemos separadas Todavía estaremos conectadas Todo tiene sentido ahora Siempre me he preocupado por cómo se sienten los otros Por eso mi poder me permite estar conectado con ellos Si tú lo dices Supongo que hay algo que quiero después de todo Es el poder de las redes sociales Pueden mandarse GIFs De gaticos O algo Yo que sé Cayéndose O poniendo caras raras Y con eso ya tendrán la felicidad absoluta Me hace feliz ver que todo el mundo es feliz también Lo que yo decía Animaciones de gaticos Quiero que todos permanezcamos siendo amigos El poder para conectar a la gente cuando están lejos ¿Esto es un anuncio de internet? Porque lo parece Mi persona me ha dado este increíble poder Así que vamos a cambiarla La resolución en el corazón de Fuca Tenían que inventarse alguna excusa Para aumentarle la persona a Fuca Y dijeron A Fuca no se le ha muerto nadie Pues que se le vaya a la tía Hasta que se pinta la cara La resolución en el corazón de Fuca Despertaron a una nueva persona Y no me acuerdo de la forma para nada Ah, es verdad Le salían ojos Lucía Ha dado Origen A Juno ¿Esa no es la de la película de la chiquilla que estaba embarazada? ¿Tiene algo que ver? Seguramente no, pero da igual Ahí estás El caso es romper botellas ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Tú deberías ser la primera en saberlo? Es sorprendente encontrarte en el tejado Que alguien suene la alarma ¿Qué? Nada, solo nos preguntábamos ¿Qué es lo que te tramabas? ¿En serio? ¿Han venido cuatro tíos corriendo? ¿Por qué sí? ¿Era una carrera? ¿Alguna apuesta? Todo está bien ahora A lo mejor han sentido Como puede hablarles en la mente Fuka Como ha evolucionado la persona Les ha dado un cortocircuito en la mente O algo así Y les ha enviado una señal De que suban aquí Me he decidido Haré lo que pueda Haré todo lo que pueda Con mi poder Por mi bien Y por el bien de otros Igual que a Kijiko Básicamente He despertado mi poder Para continuar haciendo Porque he llegado a la determinación De que tengo que seguir haciendo Lo mismo que estaba haciendo Hasta ahora Bien Se miran con cara extrañada Vale Lo siento Supongo que eso ha sido Un poco aleatorio ¿Verdad? Ahora iros Despejar Aquí no hay nada que ver ¿Estás segura de que está bien? ¿Y por qué ha venido el robot? ¿Y por qué parece Como que se preocupara? Es un robot Bien Esto ha sido innecesario Vamos A bueno Mirar a la gente Que puede quedar hoy O puede no quedar hoy Voy un momento A ver si está Misuro esta vez Y voy a cagar Importante Cagar Rápido Está el acosador también Cuatro ojos Nadie en absoluto Y el váter Espero que esté Misuro Por amor de Dios Tu cuerpo está normal El roba bicis está en clase Creo que sí Vamos Los de clase Misuro Por favor De una vez Hombre Mira Por fin ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Anime Mira los resultados De tus exámenes Buen trabajo Toma Esto es del encargado Sí Del presidente Es una recompensa Por balancear Efectivamente El colegio Y la batalla Y llorarle A lo mejor A tu compañero muerto ¿No? Cartas Set de cartas De la reina Fantástico Creo que eso me da ataque Nada más Anime ¿Vas a casa ahora? Sí ¿Quieres unirte a mí? ¿Cómo va eso? Lo siento Estoy ocupada Voy a estudiar Un rato Antes de volver Asegúrate de que no Dejas de lado Tus estudios Me acabo de dar cuenta Cual era la otra El otro requisito Para poder empezar La relación con Mitsuru Me acabo de acordar Todavía no ocurre Aún no se puede Se puede ya Pero no se puede ya Falta poco Creo que será Aplastantemente evidente Cuando vayamos a poder De eso no me cabe duda Aún no puedo entonces Mierda Pensaba que era nada más Después del examen No Hay otro requisito Pero ya me he acordado De que era Sin lugar a dudas O sea que no spoileis Pero sé cuándo es Sé seguro cuándo es Por cierto Podemos quedar con toda esa gente Que pensaba que él podía quedar Con Mitsuru Pero no iba a poder Ups Con quién quedamos Está Eso Cuatro ojos Y todo eso Acosador Perirroja O sea Perirroja no La Perirroja justo no Cuatro ojos Gabacho Roabicis Chandalman Y creo que nadie más Por aquí Y la gente de fuera Atleta Eh ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuatro ojos? ¿Todos cuatro ojos? Oh Dios mío Vale Oh pues San Vas a casa ahora Eh ¿Te gustaría algo de compañía? Parece que Chihiro Quiere andar a casa contigo Ya que tienes a Dominion Una persona que acabas de conseguir Tal vez sea bueno y tal Sí ¿Por qué no? Ah Sí Entonces vamos a algún sitio Un rato ¿Qué pasará? A la biblioteca Parece genérico Siente ejemplación Crece más fuerte Mientras pasa tiempo con Chihiro Chupaos esa Eh Está oscureciendo Ni siquiera me ha dicho Que vaya a mejorar pronto Wow La leaste y pardísima Pero pardísima Está guardando las distancias Muchísimo Oh hola Pensaba que hoy iba a ser lo tuyo Misuro Pero fíjate que no ¿Cómo lo hiciste en los exámenes? Si ya lo has visto Anda de que te den Bueno Creo que vamos a dejarlo aquí Y el próximo día Continuaremos con más Persona 3 Fez Persona 3 Fez Persona 3 Ha sido genérico Oh jodistos Que queríais Besarla Pero no podéis Aunque debería ser una opción En todas las pantallas Ya directamente Pero bueno Nos vemos mañana Mañana Domingo Persona 3 Fez Persona 3 El viaje De Jaurni El grupo musical Así que eso Nos vemos Mañana Ahora si ya Entonces Hasta mañana Venga Adiós Lo que nos vemos en el próximo día